Tengo la memoria llena de aquellos momentos Guardados en cajones como difuntos eternos Las canciones que yo canto parecen solo lamentos El juntos pa' siempre al parecer solo es invento Intento olvidarte con alcohol y eso no ayuda Todavía me recuerdas, no lo sé y esa es mi duda Te escribo poemas, me siento Pablo Neruda El vacío que está en mi pecho, mamita, no se me cura Somos tan diferentes como la luna y el sol Y siempre tan distantes se nos salió de control Años luz que nos separan, pero quiero tu calor Teníamos más que química y esa era la solución El amor es obra de arte y pocos saben apreciar Los momentos son efímeros sin saberlos cuidar Las lágrimas son heridas, no se pueden ocultar Yo esperando ver tu nombre cuando vibra el celular Yo sé que hay alguien más, tú ya no me perteneces Todas las personas tienen lo que se merecen Mi mente es un manicomio, cada vez más se enloquece Te veo feliz con otro, dudo mucho que regreses Ahora soy el arquitecto de mis malos días Y tú eres la musa para estas noches frías Tengo que reconocer, no te cuidé como debía Si tú no estás conmigo, acepto que la culpa es mía En vez de estar contigo, yo pensaba en otras cosas Mi solución más simple, era llevarte rosas Pensar que estás con otro, no sabes lo que me agobia Como puedes ser tan linda y a la vez tan venenosa Complicado en estalquearte, me tienes como tu fan Somos uno para el otro si sabemos combinar Yo no creía en estas cosas, me robó estabilidad Y al menos en mi sueño no tuvimos un final Tú eres tan niña de casa y yo voy con la prepa trunca Te escribí canciones que no vas a escuchar nunca Yo sé que eres especial, por eso no me preocupa Porque a más de 20 güeyes mamita sé que les gustas Se nota que a tu quedante, ni siquiera lo quieres Porque no lo presumes como conmigo en tus redes Si tu mundo se derrumba, puedes regresar al mío Que yo vuelvo a equivocarme, pero solo si es contigo Estoy metido en líos que ni siquiera resuelvo Yo sé que soy complicado, marchito todo lo bello Quería que tú te quedaras escribiendo nuestro cuento Pero no veía lo malo que yo a ti te estaba haciendo Tengo que despedirme, yo te dejo este espacio Pa' que tú seas feliz, y no solo por ratos Solo acuérdate de todo y acepta nuestro contrato Que pase lo que pase, tú me olvidarás despacio Que pase lo que pase Tú me olvidarás despacio ¡Viva la última vez! Gracias por ver el video.